En un torneo muy grande, es cierto, son más de 340 equipos de todo el país, hubo que reorganizar todas las zonas, está dividido en 8 regiones del país y de ahí van a salir los finalistas que sobre el mes de enero tendremos los que ascienden a la siguiente categoría. Bien, ojalá con este acompañamiento que nuestro fútbol dé un pasito más arriba, este es el espíritu y bueno, desearle a la liga que también acompañen a estos clubes, a los clubes que van a hacer mucho el esfuerzo y a los muchachos, los jugadores, el mejor del, no se le dice suerte, éxito en este campeonato. Es muy importante y muy gratificante otra vez estar acá presentando un torneo tan importante como es el de Arla Mateo. Ojalá que nuestros equipos estén a la altura, ya sea de la pampeana o de la cultural, nos da lo mismo, tenemos que recuperar lo que hemos perdido, lo que han perdido Ferro de Pico, lamentablemente, y bueno, hay que empezar a trabajar para eso, para que la Pampa vuelva a tener un representante a nivel nacional y bueno, la mejor de las suertes para todos y que obviamente en la zona gane el mejor y el que sigue subiendo, pasando rondas, ojalá que llegue a las finales y podamos contar otra vez con un equipo a nivel nacional. ¡Gracias!